Muchas gracias por continuar con nosotros en este miércoles 8 de febrero, ya estamos en el momento de la entrevista central y tenemos a nuestro invitado, el presidente de la ADP en Santiago, Miguel Jorge, que se levantó muy temprano para poder estar aquí, sabemos como son los problemas de tránsito para entrar a la capital y él se vino de a media madrugada de la ciudad corazón para estar con nosotros, muchas gracias profesor. Gracias a ustedes, muy buenos días, gracias por invitarnos en nombre del Magisterio de Santiago, en nombre del Magisterio del país, de verdad que le agradecemos el que nos permitan estar, comunicarnos con el público sobre temas tan importantes como los relacionados a la educación. Profesor, esta semana el obispo de San Pedro de Macorís, el obispo de San Pedro de Macorís decía que los profesores, me refiero a Santiago Rodríguez, de hecho Santiago Rodríguez, decía que sí, que los profesores tienen derecho a los paros, porque tienen derecho a mejorar sus condiciones de vida en función de lo que trabajan, pero decía, pero que no tienen derecho a hacerlo de manera sistemática como se viene haciendo porque eso le hace daño al sistema. ¿Qué opinión le merecen estas palabras del obispo? Mira, siempre va a ser interesante escuchar la opinión de personas de ese nivel, el obispo, la iglesia católica que tiene tanta influencia en el seno de la sociedad dominicana, y entonces sería importante también escuchar la opinión de los obispos y de los párrocos en función de reclamar junto a los docentes, de reclamar junto a la ADP la terminación de centros educativos, la designación de personal docente y de personal de apoyo, porque incluso hay que hacerle la observación al señor obispo de que cuando la Asociación Dominicana de Profesores ADP hace un reclamo, tiene que hacer una acción en procura de que se atienda el reclamo que está haciendo, ha habido todo un proceso y han habido comunicaciones y han habido actividades diversas en procura de que se resuelva una situación que en la mayoría de las ocasiones ni siquiera va a beneficiar directamente a los docentes, porque se tiene el concepto de que cada vez que reclama la ADP, que cada vez que reclaman los maestros están reclamando reivindicaciones para ellos mismos y no es así, la ADP y los maestros estamos presentes en cada reclamo para que se termine una escuela, en el reclamo para que mejore el desayuno y la merienda escolar, en el reclamo para que estén los libros de textos y los libros de registro, es decir, son demandas que están ahí, que hace la ADP, que hace el magisterio y que directamente no van a beneficiar, no son recursos que van a los bolsillos de los maestros, sino que van en beneficio de la comunidad educativa en sentido general y nosotros hemos reiterado ese llamado de que todos esos críticos que tenemos los docentes, que tiene la ADP, hagan causa común con nosotros en esa demanda de que haya una mejoría en las condiciones de trabajo de los docentes, en las condiciones de trabajo en los centros educativos, porque en definitiva eso va a redundar en beneficio de los aprendizajes de los alumnos y las alumnas. Incluso el otro día también hubo el pronunciamiento del arzobispo de Santiago y cuando alguien me envía el reporte que sale en el periódico de que el arzobispo de Santiago estaba llamando a que la ADP no hiciera paro, nosotros nos quedamos así, pero ¿y dónde están los paros? ¿Qué ha hecho la ADP? Porque en los últimos tiempos la ADP no ha estado involucrada en acciones de paro y en Santiago de manera particular no ha habido paralización de la docencia por ningún motivo, por ninguna razón. Pero ha habido paros en Jaina, en Villaverde. Entonces nosotros no nos quedamos así como, pero ven acá, ¿qué es lo que está pasando? Es que real y efectivamente hay una campaña en contra del magisterio, en contra del ADP, porque sí ha habido una situación en Jaina que afortunadamente se resolvió y hubo paralización de labores en Jaina, hubo paralización de labores porque después de agotar el proceso de comunicaciones y solicitudes para que las autoridades atendieran una situación que estaba planteada ahí, no se escuchó. Y fue necesario entonces hacer paralización de docencia y déjenme decirle que el ministro designó un viceministro para que fuera y resolviera esa situación y el viceministro no fue capaz de resolverla. A última instancia tuvo que intervenir el propio ministro de educación para que se resolviera la situación en Jaina. Entonces eso deja mucho que decir, eso deja dicho claramente como que hay poca atención de parte de las autoridades o poca capacidad de resolver conflictos cuando se plantean que incluso deberían adelantarse y evitar que se den los conflictos. Claro, profesor, lo que hemos visto también ha sido como una fragmentación. De por sí ya el ADP es un gremio enorme con dirigentes en diferentes partes del país, pero también a diferencia de otras ocasiones hemos visto la atomización, digamos, de sus demandas. Por ejemplo, lo que decía Diógenes, en Jaina hubo varios días que estuvieron los profesores en paro, en varias escuelas e incluso los padres de familia manifestándose en contra de los profesores que ya volvían a clases. Hemos tenido esos casos también en Asua y también en la provincia de San Juan. Ha habido una coordinación nacional. Y en el municipio Villaverde, La Romana. Y en La Romana, es cierto, también en La Romana. Nuestros corresponsales nos los han reportado. ¿La ADP a nivel nacional ha abordado esos temas particulares de cada uno de esos municipios o de esas provincias? Sí, así es. Porque lo que ocurre es que la Asociación Dominicana de Profesores es una institución de carácter sindical, tiene diferentes estructuras dirigenciales. La primera estructura dirigencial son las unidades de base sindical y pedagógica que están en cada uno de los centros educativos. Y el propósito es que cuando hay una situación en un centro educativo, X o Y, los dirigentes de esa unidad de base puedan abordar la situación y tratar de encontrar la solución. Si ellos no pueden encontrar la solución ahí en el centro educativo donde se ha generado el problema, entonces deben llevarlo al comité municipal. Ya el comité municipal tiene un radio de acción mucho más amplio, o sea, abarca todo el municipio y tiene que enfocar las situaciones y problemas que se dan en toda la demarcación. Entonces, si no se puede resolver la situación, en el centro educativo se le plantea al comité municipal. Y el comité municipal encamina acciones. Cuando el comité municipal no puede abordar la situación, entonces los refiere al máximo organismo de dirección, que es el Comité Ejecutivo Nacional. Esta es la dinámica que debe seguirse. Naturalmente también hay situaciones que son de carácter nacional. Y por ejemplo, la demanda por la mejoría del salario es una demanda nacional y tiene que abordarse y tiene que plantearse desde el Comité Ejecutivo Nacional. Pero cuando hay falta de personal en un centro educativo, entonces ya es una demanda de ese centro educativo y tiene que abordarse desde el centro educativo en primera instancia y luego en una segunda instancia en el comité municipal. Se sigue esta dinámica y de hecho hemos estado analizando y valorando estas situaciones que se nos han dado. Pero sí aclaro y preciso que cada vez que hay una demanda en una determinada demarcación geográfica, en una determinada seccional, hay unas causas que motivan. Y nosotros volvemos a reiterar el llamado de que las autoridades debían ser más diligentes y adelantarse y evitar que se den las situaciones. O cuando hay el primer llamado de atención sobre la situación que está a actuar, pero tenemos unos funcionarios en las localidades que no son tan diligentes a la hora de resolver el problema y todo lo contrario, generan situaciones de manera innecesaria y entonces el sindicato tiene que actuar en procura de que se resuelvan las situaciones. Profesor, dos cosas. Una, me precisan que no es Villaverde en la Romana, sino Villahermosa, en el municipio de Villahermosa. Vale la observación. Y la otra, profesor, ¿usted percibe que hay una campaña desde arriba o desde algunos sectores en contra de la ADP, como usted observaba al principio? Sí, no hay duda de eso. Y lo digo y lo reafirmo por la declaración del arzobispo de Santiago que salió en un periódico de circulación nacional en donde está llamando a que la ADP no haga paro. Pero resulta que en Santiago, que hay dos seccionales municipales en el municipio como tal, no ha habido ninguna paralización de docencia, ni siquiera ha habido reclamo. Y los reclamos que han habido se han hecho a nivel de documentos porque nosotros no cuidamos de esa parte, de hacer ese proceso y de tener los elementos a mano para cuando hay la reacción poder demostrar que tenemos la razón, para poder demostrar que hemos agotado el proceso que debe seguir en el ámbito sindical cualquier reclamo que se haga. Por ejemplo, ahora hay una situación que está planteada que va a generar situaciones. La famosa auditoría que ya está llevando a cabo el Ministerio de Educación. Nosotros jamás vamos a oponernos a que las autoridades del Ministerio de Educación pongan en claro a quienes le paga un salario y si las personas a las que le está pagando un salario están rindiendo ese servicio. Ahora, nosotros hemos dicho tener cuidado con eso porque algunas veces se desatan cacería de brujas. Y entonces, en ese sentido, nosotros, por ejemplo, hemos remitido a las autoridades locales de educación esta comunicación en donde le estamos solicitando que nos hagan saber cuáles son los docentes que elaboran en un centro educativo pero aparecen en la nómina de otro centro educativo. Porque nosotros sabemos que eso va a generar situaciones de mucha dificultad. hay miles de maestros en todo el país que aparecen en la nómina de un centro educativo pero que elaboran en otro. Entonces, cuando se vaya a hacer la auditoría lo que va a ocurrir es que automáticamente esos docentes van a ser bloqueados, dicen ellos. Van a ser bloqueados para investigar. Oye, pero tú no tienes que bloquearlo porque tú debes tener los mecanismos para saber que Juan está trabajando en la escuela X pero aparece en la nómina del centro Y. Pero eso no es nuevo. Profesor, pero eso no es nuevo. No es nuevo y precisamente porque no es nuevo y con la experiencia que tenemos nosotros en el ámbito sindical sabemos que se va a dar. Y lo otro que nosotros estamos tratando de evitar es que compañeros maestros que tienen años que cumplieron 20 años en servicio o que cumplieron 30 años o 25 años o que tienen una situación de salud y ya llenaron toda la documentación que exige la ley y depositaron para una jubilación o para una pensión pero resulta que el Ministerio de Educación no ha dado paso no ha dado el siguiente paso de ponerlo en una nómina de personal que está en tránsito desde lo activo hacia los jubilados o los pensionados. Entonces, ¿qué va a ocurrir con esas personas? Muy posiblemente cuando se haga la auditoría esas personas van a terminar siendo bloqueados. Personas incluso en estado de salud muy delicados y nosotros tenemos constancia. Si ocurre eso necesariamente el sindicato tiene que reaccionar porque estamos hablando de alguien que debe recibir unos ingresos porque es empleado de una institución y que de buenas a primeras porque la institución no tomó las previsiones realizó una auditoría dejó de pagarle su salario. Entonces, reitero, nosotros nos estamos adelantando. Hace varios días que enviamos esta comunicación pero nosotros no hemos recibido respuesta ninguna de las autoridades. Si ahorita viene la situación, si ahorita se produce la cancelación o el bloqueo de compañeros maestros, nosotros necesariamente tendremos que accionar. No es lo que quisiéramos y quizás no vamos a accionar en primera instancia paralizando la docencia, pero sí en primera instancia va a haber una denuncia, va a haber reclamo y precisamente va a haber la intervención nuestra en los medios de comunicación que afortunadamente tenemos la posibilidad de intervenir en los medios de comunicación y de anunciar estas situaciones. Bueno, profesor, y ustedes como gremio no pueden también adelantarse a hacer su propia auditoría, a hacer sus listados de cuántos profesores tienen en cada escuela, cuántos quedaron fuera después de la pandemia, cuántos están en el limbo porque los movieron de escuela después de que algunas tuvieron que cerrar o porque algunas incluso no están completamente habilitadas porque sus aulas no están en condiciones que ocurrió en diferentes provincias. No pueden, ustedes ya comenzar a pedir a sus seccionales que les hagan una auditoría y ustedes tener el listado completo para que lo puedan cotejar con las autoridades. Mira, realmente no es competencia nuestra hacer esa parte, pero nosotros atendiendo y entendiendo la realidad de nuestra sociedad tratamos, procuramos estar un paso al frente. Junto con esta solicitud que hicimos a las autoridades, nosotros orientamos a través de una comunicación escrita a nuestros compañeros diciéndole soliciten al director donde usted labora que le emita una certificación en el caso de los que laboran en un centro pero salen en la nómina de otro y una vez tengan esa comunicación esa certificación llévenla al centro educativo por donde ustedes salen con un acuse de recibo como una manera de tener la evidencia que si ahorita ocurre el hecho poder demostrar mire me bloquearon me sacaron de nómina no me pagaron sin razón porque había comunicado previamente que trabajo en este centro y salgo en la nómina del otro no deberíamos hacer esto no nos corresponde a nosotros debían hacerlo las autoridades pero nosotros tratando de evitar que luego tenga que producirse una protesta hemos dado ese paso y ojalá las autoridades lo entendieran y ojalá los críticos que tiene el ADP entendieran esta parte si no es verdad que nosotros llamamos a huelga o a paro por llamar porque queremos estar en eso no nos gusta que se paralice la docencia no nos gusta protestar pero si las autoridades nos llevan a ese terreno no nos queda de otra entonces nosotros reiteramos el llamado a las autoridades de educación para que actúen en consecuencia para que actúen de manera planificada para que tomen en cuenta a los que están en las aulas de clase dando lo mejor de lo mejor a favor de la educación profesor con frecuencia oímos desde el sector magisterial que las escuelas están cayendo a pedazos o sea incluso en algunos de los paros que se han anunciado en algunas localidades de las que mencionamos uno de los argumentos que se han sostenido es ese que las escuelas están cayendo a pedazos ¿cuál es el estado actual de los planteles en la República Dominicana? ¿qué información así digamos general del país usted maneja? mira las escuelas realmente se están cayendo a pedazos muchas de ellas incluso algunas de las últimas que fueron construidas con vicios de construcción y podemos ver que ahora con el remenión de tierra que hubo algunas se resultaron con grietas pero se están cayendo a pedazos porque en esta misma semana en una escuela de Santiago precisamente se cae el portón de entrada al centro educativo y dos niños resultan lesionados afortunadamente lesiones leves pero pudo ser peor eso es la escuela J. Armando Bermúdez que es una escuela que ya tiene muchos años de construcción que nosotros hemos reclamado de manera reiterada la reparación de ese centro educativo que nosotros hemos reclamado reiteradamente la designación del personal que requiere ese centro educativo y que no ha sido atendido al día siguiente que ocurrió el incidente los docentes tuvieron que decirle a los padres no envíen los niños a la escuela esperemos a que se resuelva la situación con el portón y garantizar mínimamente la seguridad de los niños pero resulta que en la escuela J. Armando Bermúdez no hay personal suficiente para atender la puerta y es el director el que tiene que abrir la puerta o es un maestro o es una de las conserjes porque no tiene portero la escuela J. Armando Bermúdez en el momento en que la puerta se cayó el profesor de educación física que estaba rodando el portón para que pudieran salir los niños que afortunadamente reitero no ocurrió no ocurrieron males mayores porque el grueso de los estudiantes no estaba saliendo en ese momento entonces son de las situaciones que deben atender las autoridades como deben atender la demanda reiterada en diferentes comunidades de la terminación de planteles educativos que tienen años paralizados esperando que se termine y no ha sido posible en el caso de Santiago por ejemplo tenemos la escuela de la comunidad de Villaverde en Gurabo que nosotros insistentemente junto a la comunidad hemos reclamado que ese plantel educativo sea terminado y las autoridades no han hecho caso en un momento nosotros hablamos de que en la provincia de Santiago habían 31 centros educativos en proceso de construcción es decir una millonada del estado dominicano tirado al abandono ahí por falta de planificación y por falta de la intervención oportuna con esos 31 centros escolares no están en funcionamiento la mayoría de ellos dos centros educativos nosotros tenemos la información que fueron terminados uno de ellos el que está en la barranquita y uno en el municipio de Jánico los restantes en la comunidad de Navarrete por ejemplo que es donde está concentrado el mayor número de estos planteles educativos que están en proceso de construcción están ahí ni para allá se ha mirado entonces así no puede ser pero eso no es un problema solo de Santiago eso es un problema nacional y da la sensación de que la ADP reclama a oídos sordos porque eso es una situación muy evidente o sea usted pasa por cualquier calle por cualquier avenida por cualquier comunidad y usted ve los planteles ahí a medio talle hace años y años entonces es como si la ADP reclamara a oídos sordos que es lo que pasa no la escuchan definitivamente solamente se escucha a la ADP para hacerle la crítica de que la ADP está llamando a paro de que la ADP es una organización que no quiere que sus afiliados trabajen pero es que las autoridades se empeñan en cada vez generar situaciones por ejemplo tengo aquí el libro de registro se supone que este libro que es donde se registran todas las actividades que se hacen a diario en un aula de clase debe llegar al inicio del año escolar el año escolar inició en septiembre estamos en el mes de febrero y ahora ha llegado este libro de manera digital y resulta que los centros educativos algunos ya han tomado la iniciativa de mandar a imprimir este libro imprimir esto le cuesta al centro educativo 600 pesos si tú me multiplicas cuando llegó acaba de llegar bueno la semana pasada llegó lo enviaron de manera digital porque de manera física no ha llegado a la gran mayoría de los centros educativos eso era para el año escolar debió estar con el inicio del año escolar pero esto no solamente es el hecho de que debió estar y no está no es solamente el hecho de que las escuelas van a tener que invertir recursos importantes en la impresión de este libro es que ahora los docentes tienen que emplearse a fondo para ponerse al día porque ya rebasamos la primera mitad del año escolar o sea y tienen que tienen que completar lo que se había quedado atrás así como tú lo oyes es decir y puede abrirlo profesor que registro que es lo que tienen que registrar en el día a día tienen que registrar lo primero es que tienen que registrar los datos de los padres las madres y los alumnos como tal eso es lo primero luego supongo que por cada alumno van registrando su avance académico luego de que se registra disculpe profesor y para cada estudiante cada estudiante tiene un libro de esto no este es el libro para el grupo de clases ya para el curso ¿verdad? pero hay que llenar la información de cada alumno y de el padre y la madre de cada estudiante eso toma un tiempo pero luego viene el registro de la asistencia diaria es decir cada día el maestro hoy es miércoles ¿verdad? entonces el maestro si tiene 40 estudiantes debe registrar la asistencia de esos 40 estudiantes ya no se tiene que registrar retroactivamente bueno van a querer y de hecho ya hay presiones para que los compañeros se empiecen a poner al día pero como yo me puedo poner al día y como se llevaba y como se llevaba previo a que llegara el registro a mano a mano en un cuaderno cualquiera en un cuaderno en una mascota cuadriculada y son de las cosas que no deben ser pero que ocurren en este sistema educativo de la república dominicana falto de planificación y lleno de improvisaciones y es por eso que nosotros llamamos a que los críticos del magisterio hagan causa común para que reclamemos de manera conjunta y cosas como estas que deberían ser cuestiones elementales se resuelvan y se resuelvan a tiempo para que en algún momento tengamos educación de calidad entonces en relación a esto necesariamente tendrá que haber reacción de parte de los maestros tendrá que haber reacción de manera conjunta de la asociación dominicana de profesores y esto disculpe Sequiel este libro de registro siempre ha llegado de manera sistemática a los centros educativos ese es el detalle hace varios años que no llegaban que los libros de registro no llegan en el momento en que tienen que llegar llegan tres meses después cuatro meses después cinco meses después y entonces tamaño problema el que le ponen a los docentes tamaño retraso del sistema educativo como tal eso es mucho más trabajo por supuesto se multiplica entonces de lo que estamos hablando es de que los profesionales de la educación en la república dominicana no tienen sosiego no tienen paz no pueden ejercer su profesión con dignidad y apegado a los elementos fundamentales y básicos que debe regir un proceso de carácter científico como lo es la educación entonces el ministerio anda así y ha andado así sin planificar adecuadamente dando tropiezos y el otro la otra piedra de discordia que tenemos en estos momentos es el caso de la inducción de los docentes de nuevo ingreso más de 22 mil a nivel nacional y ciertamente la inducción está planteada en el estatuto del docente que es el reglamento de la ley general de educación pero quien dijo que la inducción docente está planteada en la ley para hacer negocio con ella ¿por qué negocio? si, si hacer negocio porque le han asignado la inducción de los docentes a 19 universidades y esas universidades sencillamente lo que han pensado es a la carrera buscar personas ¿verdad? para llevar a cabo el proceso de inducción y elaborar un paquete ahí y meterle perdonen la palabra por boca y nariz a los docentes ese paquete que ellos prepararon y asignaron horarios sin tomar en cuenta que los docentes primero agotan una jornada de 8 de la mañana a 4 de la tarde luego se van a sus casas y se supone que se deberían ir a la casa bueno a coger un respiro a descansar a resolver las responsabilidades del hogar atender su familia pero no es así terminamos a las 4 de la tarde y nos vamos con el bulto lleno de trabajo que debimos hacer en las escuelas pero que no pudimos hacerlo en las escuelas ¿y saben por qué no pudimos hacerlo en las escuelas? porque hace falta mucho personal docente y en una escuela que deben haber 15 maestros hay 10 solamente y entonces los 10 tienen que asumir el trabajo de los 15 porque hay profesores por ejemplo para el primer grado para el segundo para el cuarto para el quinto para cada grado pero no está el profesor de educación física no está el profesor de educación artística no está el profesor de formación humana integral y religiosa no está el profesor de idiomas entonces el maestro del grado del que fuere tiene que asumir el trabajo del inglés del francés del de formación humana de artística de todos los demás entonces super cargado y se supone no se supone está claramente establecido que el docente debe tener unas horas disponibles en su recinto de trabajo para realizar las labores de planificación y para hacer todo lo que tiene que hacer en función de su labor en el recinto escolar no pasa así pero me sorprende un poco lo que nos dice que hay escuelas que profesores tienen que duplicarse porque no han nombrado la cantidad suficiente lo que nos dijo de la escuela José Armando Bermúdez en Santiago que no tiene personal suficiente cuando acaba de pasar un apenas hace un año el concurso de oposición docente se llenaron las vacantes y quedó ahí un stock por llamarlo así de profesores que pasaron ese concurso y nunca los nombraron ¿qué pasó? ¿por qué no los nombran? si hay tantas vacantes las autoridades siempre tienen excusas para no atender y cumplir sus responsabilidades de hecho una demanda que está planteada es que estos compañeros maestros profesionales de la educación que aprobaron el concurso y lo aprobaron con calificaciones que permitían darse como aprobado deben ser designados y deben ser designados porque si no ocurre la designación de ellos entonces va a perimir el concurso y tendrán que volver a concursar cada cuánto perime bueno este estaba previsto que perimía en un año y el ministro de educación decidió prolongar la vigencia del concurso por un año más pero ya el año va corriendo y nosotros le hemos dicho a las autoridades porque la excusa de ellos es ah bueno lo que ocurre es que lo que aprobaron el concurso son maestros de área y nosotros necesitamos profesores de idioma o necesitamos profesores de educación física y los que están en el registro elegible ni son de educación física ni son de idiomas pero nosotros hemos dicho dentro de ese conglomerado hay personas que aunque hicieron una licenciatura digamos en lenguas modernas tiene las habilidades y puede impartir idiomas o algunos que son deportistas entonces aprendieron o hicieron una licenciatura digamos en el área de las matemáticas pero por sus habilidades deportivas pueden ser profesores de educación física perfectamente nosotros le hemos planteado eso a las autoridades como una salida pero ellos prefieren que escojan de esos mismos ya claro como una salida de emergencia porque el personal se está necesitando en los centros educativos y lo tenemos a ellos ahí profesionales de la educación que aprobaron concurso que ciertamente no son del área pero que tienen las habilidades y pueden desenvolverse en el área mientras tanto tenemos los que califican en el área de que se trata en el área específica que hace falta la vacante pero tú decías ahorita y parece ser cierto que estamos arando en el desierto porque hacemos los reclamos y las autoridades parecen no enterarse pero no solamente porque nosotros hacemos los reclamos las realidades están ahí y ellos saben perfectamente que hacen falta el personal docente y ellos saben perfectamente que cancelaron la mayoría de los que hacían labores de limpieza es decir del personal de apoyo y conserjería lo cancelaron hace más de un año y que no lo repusieron y las vacantes están ahí y por eso incluso ¿no puede decir cuántos vacantes tienen calculados o sea que hay cuántos vacantes hay? no tenemos así el registro preciso nosotros tenemos un levantamiento y en cada centro educativo donde menos faltan faltan dos personas ¿y a nivel general en cuánto lo estiman? no si te doy datos nosotros no trabajamos así con estadísticas generales sino que tenemos levantamiento de los centros educativos de la demarcación en la que nosotros incidimos entonces una situación que se dio en el reinicio de este año escolar fue en la escuela José de Jesús Hermoso que el primer día que debían entrar a la escuela la comunidad de común acuerdo con los docentes decidieron no enviar sus hijos a la escuela ¿por qué? porque a la llegada encontraron que el plantel era cualquier cosa menos un plantel en condiciones para reiniciar las labores y se demostró que ahí había ratas que todo estaba lleno de basura que todo estaba lleno de hierba y hubo que hacer una operación de emergencia para en dos días tres días poner el centro educativo en condición de que los niños pudieran retornar es decir fueron tres días de docencia que se perdieron ahí y no fue porque la ADP llamó a huelga es porque había una realidad que las autoridades no habían atendido no habían resuelto y por lo tanto los padres no iban a exponer sus hijos a enfermarse en un centro que no tenía las condiciones profesor estoy buscando algunas preguntas por parte de la audiencia a través del chat en vivo por YouTube no encuentro muchas preguntas y muchos comentarios y voy a destacar este de Narda Mejía que dice que se puede hacer para que mejoren las comidas de los estudiantes si reclaman que están mal cocinadas en estos días nos llegó a través de WhatsApp un video de Puerto Plata donde los estudiantes incluso hicieron una protesta en contra del almuerzo escolar porque dicen ellos que no es lo suficientemente adecuado y yo agrego además en este momento que tenemos ya brotes de cóler en algunos puntos incluso en Santiago hemos sabido de casos sospechosos el tema del desayuno escolar es súper delicado porque aunque estén bien cocinados aunque hayan sido procesados adecuadamente en el momento de servirlo a los estudiantes puede haber contaminación con bacterias y qué se debe de hacer qué están haciendo ustedes si ya fueron capacitados para que no ocurran este tipo de cosas y estamos viendo en pantalla esa protesta que le digo en Puerto Plata estudiantes en contra del desayuno qué bueno que hayan esas protestas y hayan esos reclamos y no están justamente los docentes ahí están los estudiantes y deberían intervenir los padres también porque es la salud de sus hijos la que está en riesgo las autoridades poco hacen porque además de la mala calidad de la comida está el otro caso de centros educativos que fueron llevados a jornada escolar extendida sin tener las condiciones y en donde se consume la comida en cualquier lugar en el aula de clase en el patio debajo de un árbol porque jornada escolar extendida se distribuyan alimentos ahí pero no hay un comedor no hay un lugar habilitado para que los niños consuman los alimentos y en Santiago por ejemplo un caso que te puedo citar es el caso de la escuela Melida Girald que está en esa situación y que los maestros han dado la voz de alerta por el problema de la comida y la falta del comedor pero también por la falta de personal para la limpieza y la falta de personal docente nosotros hemos propuesto a las autoridades lo que deben hacer es habilitar las cocinas que tienen muchos de esos centros educativos que fueron construidos en la última etapa de construcción de planteles educativos muchas de esas cocinas equipadas de un todo entonces la propuesta es que debían utilizarse debían habilitarse y los alimentos debían prepararse ahí y allá en Santiago por ejemplo tenemos la escuela Arturo Jiménez Sabater en Gurabo que es una de las pocas en donde se cocina los alimentos que consumen los estudiantes de ese plantel y lo que está demostrado es que la comida es de mejor calidad que la comida tiene mejores estándares de higiene y que les resulta más económico al estado dominicano a la propia comunidad ¿por qué no se hace? bueno ahí intervienen otros intereses ahí interviene el interés de la politiquería que está presente en cada acción del estado en cada acción de la sociedad dominicana y eso es muy preocupante desde la asociación dominicana de profesores de ADP no nos vamos a cansar en reclamar para que haya mejores condiciones de vida para los docentes para que las condiciones en los planteles sea otra en procura de educación profesor se sigue percibiendo que el modelo tan extendida que en algún momento se vendió como la gran salida para mejorar el modelo educativo en la república dominicana se sigue percibiendo que como que el modelo tan extendida sigue vacío que los muchachos siguen en la escuela hasta entrada la tarde tres, cuatro de la tarde pero que a partir del mediodía es poco lo que reciben los estudiantes es una amarga realidad se suponía que la jornada escolar extendida venía a resolver un problema venía a mejorar la calidad de los aprendizajes pero desde el estado no se vendió así desde el estado se vendió y se promocionó lo de la jornada escolar extendida en función de visualizar a la escuela como un centro de protección de los niños de las niñas y de los adolescentes y de visualizar a los docentes como cuidadores de niños entonces en un país en donde ese es el concepto que se tiene de los profesionales de la educación y de la actividad educativa definitivamente estamos conduciéndonos al fracaso en materia educativa porque la jornada escolar extendida no debió estar vacía la jornada escolar extendida debió estar llena de contenidos de profesionales de la educación de profesionales de otras áreas para garantizar esos aprendizajes de calidad de los que tanto se habla lamentablemente nos tenemos que ir porque se está agotando el tiempo pero queda un tema muchos temas pendientes por supuesto me gustaría que nos comentara rápidamente cuál fue la enseñanza que nos dejó el sismo de la semana pasada si técnicos realmente revisaron las escuelas para verificar que tengan o no tengan sangrietas y sobre todo en el caso de los profesores tienen ustedes el conocimiento de cómo evacuar a los niños hay señalamientos en las escuelas o ya es el momento de que nos pongamos a trabajar en rutas de evacuación en la enseñanza para que los niños sepan cómo salir de una escuela ante una emergencia en honor a la verdad desde hace bastante tiempo se ha estado trabajando esa parte en diferentes planteles educativos se han hecho simulacro de evacuación la mayoría de los centros educativos tienen la rotulación indicando cuál es el punto de reunión para hacia dónde está la salida y se ha aplicado en momentos de contingencia el detalle es que en el momento de contingencia como que los ensayos no han resultado como que los ensayos sí han funcionado en alguna medida pero a la hora de la realidad que debemos seguir ensayando debemos seguir ensayando debemos continuar entrenándonos para que si ocurriera una situación de esta naturaleza salgamos lo menos afectado posible pues muchísimas gracias profesor que vino desde Santiago para estar con nosotros en esta entrevista y por supuesto ustedes no se vayan porque a continuación viene el boletín informativo con Linda Cortorreal y más adelante todo sobre el mundo del espectáculo con nuestro compañero Juan Carlos Arrelo Dioses y yo nos despedimos por hoy nos vemos mañana aquí a las 8 de la mañana gracias a todos gracias a todos